Bueno, Fernando, hay tantos temas que tocar con usted, pero vamos a comenzar por el más elemental. Esta semana ya se abrió, ya hay apertura para el 75% de aficionados en los estadios. Lo tuvimos en el partido entre Independiente Santa Fe y el América. Y ya el 75% de la capacidad, estamos hablando de la final de la Superliga, y estamos hablando de que la capacidad va en aumento, pero que hay un proyecto para de pronto tener el aforo completo, para los partidos de cuadrangulares. Primero, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Ve viable el que tengamos aforo completo para finales de campeonato, es decir, cuadrangulares? Comencemos por ese tema para ir abordando otros más. Pacho, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva desde el punto de vista de lo que significa jugar al fútbol con los aficionados en un estadio. Después de más de 15 meses que llevábamos a ir a hacerlo, pues es de verdad estimulante ver los estadios, cómo se han llenado de hinchas. El caso de Bogotá, el caso de Medellín, en fin, el caso de Pereira, de verdad eso nos estimula. Desde el punto de vista económico, por supuesto que es una ayuda bien importante para los clubes. Nos ha ido muy bien, salvo pues el incidente que todos conocemos de Nacional Santa Fe, empezando el aforo y empezando a volver a los estadios, que realmente fue un incidente que todos rechazamos y que por supuesto nos cayó muy mal después de un gran esfuerzo. Pero salvo eso, yo creo que es muy positivo. Hemos visto a los hinchas con el deseo de volver al estadio. Creo que hay que trabajar en brindarles una experiencia positiva desde el punto de vista de seguridad y por supuesto del espectáculo y eso se está dando con el trabajo de las autoridades locales. Así que somos optimistas. Hoy vi una noticia que se podría llegar a un aforo del 100% en espectáculos públicos, que el Ministerio de Salud lo está evaluando, exigiendo el tema de vacunación por supuesto y para nosotros pues es estimulante poder en el futuro de los cuadrangulares pensar que vamos a tener un aforo del 100%. Muy bien. Lich. Bueno, presidente, creo que yo decía hace un rato y es que le tocó bailar con la más fea y además sin música. Es un tema bien difícil y es un tema que realmente pues hace parte de lo que le ha tocado en esta presidencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el tema del sistema del campeonato? Hay quejas, hay inconformidad. Es lo que pensamos nosotros con respecto a lo que sucede en el campeonato colombiano. ¿Va a haber después de esto, después de este revolcón, después de esta introspección que hemos tenido con lo que ha pasado con el fútbol, una forma distinta de ver el fútbol en Colombia? ¿Vamos a tener posibilidad de pensar en que podemos igualarnos a lo que pasa en el mundo en tema de fútbol, en tema de campeonato? ¿Podemos pensar en tener una liga anual? Diche, sí. Yo creo que me tocó bailar con la fea, como dice popularmente, no solo sin música, sino sin saber bailar. Además. Entonces, además. Pero todo esto ha traído experiencias positivas desde el punto de vista personal y profesional y una curva de aprendizaje, por supuesto. Y entre eso están las reflexiones que yo, una persona que viene de afuera, tiene sobre el fútbol, sobre lo que es la industria y hacia dónde vamos hacia el futuro. Pues ya llevo más de un año, un año larguito y yo creo que manejando una crisis durante un año y más meses, un manejo de crisis. Eso ya se dio. Somos optimistas no solo en el fútbol, sino yo creo que en el mundo, en el país de la reactivación y tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Qué sigue para el fútbol? Ya habiendo tenido esta experiencia cortica, pero ¿qué sigue? Y yo creo que siguen muchas cosas, diche, positivas, que yo voy a plantearle a los clubes directamente. Tenemos una reunión importante de planeación en donde yo, con lo que he visto este año, larguito, como digo, voy a plantearles varios cambios que yo no sé si ellos nos van a aceptar o no los van a aceptar. Eso es diferente. Yo no sé si esos cambios son muchos al mismo tiempo, pero yo creo que tenemos que pensar en un fútbol diferente, en un gremio diferente y en el futuro. Entre esos está un sistema de campeonato diferente, que no es fácil, diche, desde el punto de vista comercial, y tengo que ser sincero, desde el punto de vista deportivo hace mucha lógica, pero desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de emoción, todos sabemos las ventajas y las desventajas de un formato de campeonato de un año y un formato de campeonato de dos campeonatos cada semestre. Venimos con una presión grande el próximo año, tenemos tres fines de semana en donde vamos a tener elecciones y que por supuesto no podemos tener fútbol. Vamos a tener el mundial de fútbol, que a partir más o menos del 15 de noviembre ya no debemos estar jugando fútbol, debemos estar ya terminado el campeonato cualquiera que sea el formato. Por lo tanto, puede haber la posibilidad de presentar un campeonato diferente para el próximo año. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Pero venimos de un proceso en donde desde el punto de vista económico los clubes han sufrido demasiado. Entonces una consideración importante es la consideración económica. ¿No nos puede adelantar algo? ¿Cuál sería la idea? ¿Un esbozo, así sea, a mano alzada? ¿Cuál es la idea de cambiar? Uy, Pacho, me ponen un problema. La idea de cambiar es que ya ustedes saben que vamos a tener tiempo muy corto para jugar dos campeonatos en cada uno de los semestres. Entonces la idea podría ser hacer un campeonato de un año y esto lo tengo que por supuesto validar con los clubes. Ellos son los que toman la decisión en una junta de competencia y en una asamblea. Que tenga alguna emoción en la mitad. Puede tener algo diferente en la mitad de esos siete meses, porque es que realmente no va a ser un año sino van a ser siete meses. ¿Qué número de partidos vamos a jugar? ¿Cómo podemos espaciar más los partidos para no tener una aglomeración tan grande como la tenemos hoy? Que es interesante. Ustedes están viendo que tenemos una liga y un torneo muy interesantes, muy emocionantes y eso por supuesto llama al público y llama televidentes y llama al público a los estadios. Entonces eso es bueno desde el punto de vista económico. Lo otro es pensar un poco en los jugadores, en no aglomerar tanto los partidos en un año de mundial y pensar en un formato diferente que puede ser de siete meses con al final un campeón y un subcampeón que podrían tener obviamente la opción de esos dos clubes de ir a Copa Libertadores como Colombia 1 y 2. Pero Fernando, eso de igual manera cambiaría el formato de descenso y ascenso y de igual manera podría cambiar la repartición de cupos. Usted ya nos ha hablado de dos casillas a Libertadores a subcampeón y campeón, pero a mitad de torneo, es decir, en tres meses y medio sin dar estrellas, ¿se daría casilla a Libertadores al que vaya de primero en reclasificación? Amplíenos. Claro, tendríamos que cambiar eso un poco y tendríamos que dar casilla a Libertadores también a los primeros, a la reclasificación. Entonces sí tendríamos que cambiar el formato totalmente y tendríamos que ver cómo se asignan esos cupos obviamente para el año siguiente. ¿Y el descenso? El descenso no es tan sencillo, pero el descenso sí se mantiene. Ustedes saben que el descenso ya es con el promedio de cada uno a partir del 2022. Entonces eso se mantiene igual hasta que no lo cambiemos. Ahora, yo quiero hacer propuestas diferentes, Pacho, que obviamente tengo que validar con mis clubes y entre esas también puedo presentar una propuesta de descenso en ascenso diferente. Pero hoy está probado un descenso y en ascenso con el promedio de cada uno de los clubes. Ya no estaba antes. No herían el promedio de los dos últimos. A propósito de eso, permítame, Jorge. En Sudamérica, presidente, solamente hay dos países que tienen dos campeones al año, que son Colombia y Paraguay, que todos se devolvieron. Se devolvió Perú, se devolvió Bolivia, se devolvió Argentina, que fue el precursor el que puso la moda de dos campeonas al año. No dos torneos, sino dos campeones. Un campeón en mayo, junio y otro en diciembre. Eso le ha quitado al fútbol colombiano un poquito de competitividad, el torneo se ha perdido de cierta forma nivel y creo que eso es uno de los puntos más importantes a combatir. Los directivos no quieren, ellos quieren un campeón cada tres meses porque les gusta, por las taquillas, usted ha dicho la parte comercial, pero eso es un punto a combatir. En Sudamérica solamente Colombia y Paraguay mantienen ese formato de dos campeones al año. Puede haber dos torneos, pero no dos campeones, que ese es el punto difícil porque los técnicos pierden mucha continuidad, no hay trabajo, no hay procesos. Yo creo que eso es un punto que usted puede presentar en la I Mayor. Claro, esa es otra idea. O sea, eso tiene una cantidad de variables y variantes que se pueden presentar y que la tenemos que discutir con los clubes. Desde el punto de vista deportivo, por supuesto, que sabemos que un proceso que se lleve por más tiempo, por un año, siete meses, pues al final puede traer de pronto resultados deportivos mejores en las competencias internacionales, con un proceso, digamos, en donde el club se pueda integrar mejor, donde no haya tantos cambios cada semestre. Eso puede traer unos resultados diferentes. Y todo eso hay que analizar con los clubes y verlo y poner sobre la mesa los pros y los contras y ver cómo desde el punto de vista deportivo se puede optimizar el rendimiento de nuestra liga. Presidente, con respecto al tema del VAR, campeonato donde unos partidos van con VAR, otros no, una semifinal va, la otra no, pues es un campeonato evidentemente contaminado, adulterado, no está en condiciones normales, ¿no? Para el próximo año ya se ha pensado en que todos los partidos del campeonato tengan VAR, existe esa posibilidad, se puede hacer algo. Hay un VAR, no sé si ustedes lo han averiguado, de la FIFA para países del tercer mundo futbolístico que aplica, creo que lo están aplicando ahora en Ecuador. Han averiguado eso, donde a más bajo costo, con cámaras mejor ubicadas y es avalado por la FIFA, se puede tener en todos los partidos. ¿Ya lo han estudiado ahí esa posibilidad? ¿O vamos a seguir con que en unos sí, en otros no, unos con ventaja, otros sin ventaja? Cuatro sí, cuatro no. Sí, nosotros ya tenemos un contrato firmado, que tenemos que cumplir, que está por un número determinado de partidos en un tiempo. Al día de hoy deberíamos tener todos los partidos con VAR, por el tema de la pandemia, por el tema de recursos, por el tema financiero, pues no estamos cumpliendo estrictamente con el contrato. La idea que yo tengo y presentar a las ideas es que el próximo semestre todos los partidos tengan VAR. Eso es una carga económica importante para el presupuesto de la ley mayor, que de alguna manera tenemos que absorber, optimizando los ingresos de la ley mayor y, por supuesto, haciendo una tarea viciosa en el tema de nuestros gastos, de nuestros costos de operación, para poder tener los recursos y que los partidos del próximo semestre todos tengan VAR. Eso es una suma importante, pero después del golpe que nos pegó la pandemia desde el punto de vista financiero, después de la suma tan cuantiosa que tenemos que invertir en el tema de los protocolos, yo creo que ya saliendo de esto y teniendo en cuenta que los protocolos de alguna manera van a cambiar y están cambiando, podemos encontrar unos arros importantes que pueden ser invertidos en el tema del VAR para que todos los partidos del próximo semestre tengan VAR. Mi propósito es ese y es presentarlo a las OPEA para que ellos tomen una decisión. ¿Y están contentos ustedes? Perdón, una cosa, ha sido un error y tal vez, presidente, se lo digo con base en lo que está diciendo, contar con unos sí y con otros no. ¿Lo han realizado? Yo creo que no, porque es importante, primero, pero esto era gradual y segundo, es importante que entiendan o asombrar como defensor de la herramienta del VAR y creo que lo soy, pero es importante que entendamos la importancia de una herramienta como el VAR, independientemente que se equivoque, independientemente que la interpretación inclusive con el VAR pueda ser equivocado para unos o para otros. Pero es muy importante que una liga como la colombiana, que están en las ligas más importantes del mundo, tenga VAR y tenga VAR en todos los partidos para que no, algunos puede sonar como si fuera una ventaja tener un encuentro con VAR y una desventaja tener un encuentro sin VAR. Los árbitros pitan totalmente diferente cuando pitan con VAR y pitan sin VAR. No digo desde el punto de vista de sus criterios, sino su preparación psicológica, su preparación para llegar a un partido con VAR es muy diferente a una preparación a un partido que no tenga VAR. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que nivelar la cancha en el tema arbitraje y que todos los partidos tengan VAR. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en este momento, que algunos clubes tienen una inconformidad muy seria con el tema del arbitraje. Ricardo, ¿y vas a hacer una contrapregunta? Sí, no, no, le iba a preguntar a propósito del tema del VAR, si están como organización contentos con el manejo operativo, con lo que ha aportado el VAR o siente que se puede mejorar mucho más para que también se pueda mejorar de paso el trabajo de los hombres que están al frente del VAR. O sea, si la ayuda tecnológica realmente es suficiente, si la ayuda tecnológica les ha ayudado realmente como esa herramienta que tendría que ser válida, segura y contundente en Colombia, porque muchas veces no se nota el VAR que vemos en Colombia, o se nota una gran diferencia en lo que tenemos acá a lo que se tiene, por ejemplo, en otras partes del mundo. ¿Están ustedes contentos con ese aporte que se tiene, por ejemplo, en nuestro medio? No, siempre hay espacio para mejorar, Ricardo, y justo estamos terminando esta semana una capacitación de 31 árbitros más en el manejo del VAR, con una inversión importante por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Acuérdense que el arbitraje es en cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol. Esa inversión la hizo la Federación para capacitar árbitros VAR y al final de este año vamos a tener 63 árbitros capacitados en el tema del VAR, que nos da la capacidad de tener un cubrimiento para todos los partidos del próximo semestre. Si estamos contentos, yo creo que ha habido espacio para mejorar, hemos hecho de alguna manera comentarios para que ese tema técnico del VAR se mejore. Desde el punto de vista técnico, yo creo que el VAR en Colombia funciona bien. Ahora que sí es que podríamos tener más cámaras, que es que no son suficientes. Claro que sí, todo puede mejorar, pero esas mejoras implican una inversión importante desde el punto de vista de los recursos. Entonces, tenemos un VAR que es importante y esperamos que a medida que vaya pasando el tiempo podamos implementar las mejoras técnicas que nos aseguren que tenemos una herramienta, yo creo que la tenemos a nivel mundial, de la calidad mundial que se usa en muchas ligas. Una cosa, Pacho, para terminar lo del VAR. A ver, quedamos muy preocupados porque en los partidos de ida de la Copa Colombia semifinal no hubo VAR. No hubo VAR. En los de vuelta, sí. El partido, por ejemplo, Cali Nacional en Cali, que hubo tantas críticas, tantas ahogadas polémicas, no tuvo VAR. Me parece que ahí, faltó porque la semifinal ya tenía que tener los cuatro partidos con VAR, pero bueno, ya se solucionó para el partido de vuelta. Aquí viene la pregunta, presidente, ¿por qué la Conmebol publica los audios de los partidos de VAR y por qué la Di Mayor no? No, hay una instrucción, casi que una instrucción de la FIFA que no se publica. Yo de verdad, si usted me pregunta por qué la Conmebol lo hace, no sé con qué criterio lo hace la Conmebol en algunos casos específicos. ¿Cuál es mi opinión con respecto a eso? Sería muy bueno conocer cuál es el criterio del árbitro para tomar esa decisión, cuál es el criterio de la gente que está detrás del VAR. De pronto nos ayudaría mucho a entender un poco más por qué se toman ciertas decisiones, pero eso tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Yo creo que también por alguna razón la FIFA dice que no hay que entregar esos audios, que se vuelvan públicos. Yo creo que ese apoyo para los árbitros es muy importante, pero al final la decisión final, digamos, es la del juez central y es la del árbitro. El VAR es una herramienta para ayudarlo a acertar, pero el criterio del árbitro es el que prima inclusive sobre el... ¿Pero quién decide si se publican los audios? ¿Quién decide? ¿Usted como presidente mayor o quién toma la decisión? No, porque hay una instrucción clara de la FIFA de que esos audios no se publican. No sé la Conmebol, no me voy a meter en ese caso por qué se hace, pero hay una instrucción clara que yo creo que debemos seguir, obviamente, los lineamientos de la FIFA. Claro, y además, Pacho, el manejo arbitral no depende de la de mayor. No, de la comisión. De la comisión, o sea, la de mayor no tendría tampoco por qué decir se tienen que publicar los árbitros porque digamos que es un ente independiente y autónomo y no tendría por qué... Y el camino podría ser más a través de la federación, inclusive en un momento de terminar. Pero si la Conmebol lo hace, yo no sé, o pidieron permiso, pero algo te están haciendo... O sea, si lo hacen es porque lo pueden hacer. Pero de los pocos en el mundo. En Inglaterra no lo hacen. Sí, pero la Conmebol entonces se está dando la FIFA. No, pues la Conmebol no lo hace porque quiere y puede. No, pero dice que la FIFA no deja. Pues la FIFA seguramente da una recomendación, no es una orden. Pues si fuera una orden, la Conmebol no lo haría. Ninguno podría. Exactamente. Da una recomendación y la Conmebol dice no. De pronto, si hay recomendación, entonces se puede hacer. Pero ojo que la Conmebol edita. Claro. La Conmebol edita. Y aquí no tenemos todos los elementos para saberlo, pero muy probablemente, muy probablemente, a nivel de eliminatorias o a nivel de torneos directos de FIFA, ¿cierto? Sí hay una formalidad y para eventos locales tienen otra. No, no, pero... Sí, pero es que es, a ver, en un campeonato... Como a Libertadores los publican. Perdón, pero... Y en eliminatoria, o sea, eliminatoria es FIFA. Lucho, pero en un campeonato... Perdón, Lice, eliminatoria es FIFA y lo publican. Sí, en jugadas polémicas. Y Libertadores es Conmebol y lo publican. Solo en jugadas polémicas. Pero ahora lo están haciendo. Vale, pero ahora lo que yo voy es que en un torneo en donde no todos los partidos tienen VAR, como el nuestro, pues, ¿qué obligación o qué recomendación se puede seguir? Es muy... Aprovechemos la presencia del presidente. Porque esto puede presentarse para miles de interpretaciones. Fernando, como esto está concatenado, hablemos de lo que ha pasado en los últimos días. Partido Santa Fe-América. Y lo que ocurrió, la reacción del técnico de la América y demás, que obviamente termina con algunas fotografías que pueden generar una situación incómoda. Juan Carlos Osorio salido de los papeles en un momento determinado, en fin, con el cuarto hombre. Ayer se presenta un episodio en donde el técnico del Deportivo Cali, inclusive, traspasa barrera y lleva a un escenario deportivo, una situación basado en una decisión del bar y en la opinión de colegas y cosas por el estilo. A ver, ¿cuál es la posición de Di Mayor en torno a esto tan escabroso que últimamente se viene presentando? Nosotros damos por hoy, yo creo que seguramente van a haber sanciones, pero a ver, es que esto va como un poco más allá. Ahora, ¿cuál es la posición de la presidencia de Di Mayor, la visión de la presidencia de Di Mayor, comenzando por estos dos temas puntuales? Si quiere, comenzamos por el día ayer, en donde el técnico del Cali voltea, muestra una tablet, muestra una jugada, bueno, en fin. No, yo, Pacho, estoy totalmente desacuerdo con esas declaraciones. Yo creo que fueron muy desafortunadas. Yo creo que un técnico del fútbol colombiano, el fútbol profesional colombiano, no debe referirse así a un tema puntual, independientemente de lo que piense y del criterio que tenga sobre la decisión arbitral. Eso seguramente, yo por supuesto lo voy a presentar ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato. Aquí no estamos juzgando a nadie sin el debido proceso y lo va a tener, pero seguramente la Comisión va a tomar una decisión al respecto. Pero, personalmente, yo creo que son unas declaraciones muy desafortunadas, que cuando se hacen esas afirmaciones hay que tener mucho cuidado y si uno hace esas afirmaciones públicamente, pues tiene que estar de alguna manera sujeto a las consecuencias que esas afirmaciones tienen, porque yo creo y lo digo que son afirmaciones temeradas. Independientemente de lo que uno piense del arbitraje, independientemente del criterio que uno tenga para analizar X o Y jugar. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que el comportamiento de la cancha debe ser un comportamiento ejemplar. Es que el fútbol de alguna manera, para la juventud, para los niños, tiene que ser de personas que tengan un comportamiento ejemplar tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, porque de alguna manera estamos creando y algunos me han dado mensajes de que son unos ídolos para muchos niños y jóvenes y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de ese comportamiento y los mensajes que enviamos. Un mensaje, por supuesto, de no violencia, un mensaje de una competencia sana, un mensaje de un trabajo en equipo, un mensaje de respetar al adversario, un mensaje de entrega total desde el punto de vista de lo que significa un partido de fútbol, pero con un límite desde el punto de vista de la decencia y de que uno se refiere al adversario, teniendo un adversario obviamente enfrente y que el fútbol es un tema de competencia. Sí, pero es delicado los mensajes que mandan y sobre todo, no puedo personalizar esto desde el punto de vista de los técnicos, que supuestamente son los líderes de un equipo, que son los que deben estimular a un equipo cuando gana y cuando pierde. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Claro. Fernando, de alguna forma el Deportivo Cali institucionalmente ha hablado con el presidente de la mayor de lo acontecido el día anterior. Hemos leído un comunicado en protesta del arbitraje y están en todo su derecho, en todo su derecho. Inclusive ese tema lo vamos a tocar más adelante con especialistas en torno al tema arbitral, porque queremos obviamente ir con todos los elementos, pero el Cali ante lo ocurrido en rueda de prensa, ¿se comunicó con ustedes? Tuve una comunicación informal con el presidente del Cali y el hablar personalmente conmigo, yo creo que por supuesto lo vamos a hacer, por supuesto voy a oír cuál es la posición del presidente del presidente del Cali, pero definitivamente esa es una posición que se la tiene que expresar a la federación a través de la comisión arbitral. Como usted dice, está todo su derecho hecho de crear arbitrales, pero hay un mecanismo para hacerlo, hay un mecanismo que se debe de alguna manera priorizar y creo que el Cali va a usar ese mecanismo claramente ante la comisión arbitral. Sí, hay un tema presidente que también vale la pena tocar y es que muchos clubes empiezan obviamente a quejarse, a mandar cartas e incluso ir un poco más allá, tratar de vetar hasta árbitros. Esto hace carrera, ha hecho carrera en nuestro medio y muchas veces se ha casi que identificado, este árbitro no le pita tal equipo porque está vetado por ese equipo. ¿Cómo hacer para erradicar eso y cómo hacer para que de verdad los equipos se centren evidentemente en el juego, disputen los partidos como los tienen que disputar y no centren todo simplemente en un desahogo frente a un árbitro tanto que lo señalan y dicen no me pita más y casi que desde la comisión dicen ok señor, tiene razón, ese señor no le pita más? No, yo creo que eso es una práctica que se ha dado, no hay que desconocer que lo que usted dice es así, pero cada vez tenemos que llegar a que eso pase menos, cada vez tenemos que preparar a los árbitros para que tengan un mejor rendimiento desde el punto de vista técnico y eso es lo que está haciendo la federación y la comisión arbitral, los árbitros se van a seguir equivocando, son seres humanos que trabajan bajo una presión inmensa, uno tiene tiempo para tomar una decisión, un árbitro tiene fracciones de segundo para tomar una decisión, están muy bien preparados técnicamente, físicamente y seguramente la idea es que cada vez tengamos una preparación técnica y digamos una base de árbitros que sea mejor para que esas cosas que usted menciona no sucedan, hay árbitros que se equivocan a nivel mundial y hemos visto como esos árbitros tienen sanciones y las sanciones es que no tienen por un tiempo que algunos no vuelven a pintar, no estoy hablando solo de Colombia sino a nivel global y esa es la sanción para un árbitro que a veces es un poco cruel porque depende de una equivocación en un partido que puede ser muy grave y tiene sanciones para su futuro como un árbitro, por eso la consistencia en el arbitraje es muy importante, el buen criterio es muy importante pero por supuesto siempre son seres humanos que se pueden equivocar, entonces lo que usted menciona puede ser así pero creo que cada vez el arbitraje colombiano a pesar de lo que hemos visto está evolucionando positivamente y tenemos que seguir trabajando para que eso sea así. Presidente, pero ustedes han hecho autocrítica, me da culpa porque cuando uno da todas las herramientas uno perfectamente se puede lavar las manos, está el árbitro, está el VAR, está la tecnología, ya si se equivocan el árbitro del VAR ya es cuestión de ellos, pero por ejemplo en esa eliminatoria de semifinal entre Deportivo Cali y Nacional si hubo un gol que es una cosa imperdonable y que desequilibró totalmente la eliminatoria, estaban fuera de lugar pelea en el partido de ida y eso generó un montón de cosas y ese partido no tenía VAR porque la Di Mayor no le puso VAR, han hecho ustedes la autocrítica que también tienen que darles todas las herramientas a los clubes, a los árbitros para que... Al fútbol. Al fútbol, exactamente al fútbol para que realmente podamos decir no, ahí está todo, si lo hacen mal ya es cuestión de cada quien y ya cada quien tiene que responder por lo que le corresponde. Pero en igualdad. Por eso. Claro, como tú dices. No, claro que hacemos la autocrítica, claro que... y tengo que ser sincero, por un tema que ni estaba en el presupuesto ni estaba programado esos dos factores que uno no tenía VAR. Ya viendo que obviamente esas situaciones se pueden presentar, pues hay que invertir y hay que decir listo, tomamos la decisión, los siguientes tienen VAR. Vieron VAR, ¿sí? Entonces, claro, son lecciones, son aprendizajes y tenemos que darles todas las herramientas para que ellos hagan bien su trabajo, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de federación y el tema de comisión arbitral lo que se está haciendo y también desde el punto de vista de Di Mayor, digamos, los clubes que han tenido y que tienen de alguna manera observaciones sobre el tema arbitral. Nos hemos reunido, estamos haciendo un documento para presentar a la comisión arbitral, nos reunimos con la comisión arbitral. Ellos les dijeron los clubes cuáles son las inquietudes que tenían, la comisión arbitral les explicó cómo se hace trabajo, cómo se escogen los árbitros, de dónde vienen los árbitros. En fin, tenemos una relación fluida, respetuosa, respetando la independencia de la comisión arbitral, que es muy importante y que nunca se había hecho ese tipo de reuniones. Reúnanse, señores, comisión arbitral y clubes, ¿sí? A ver cómo es que funciona esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Quiénes son ustedes los miembros de la comisión arbitral? Y yo creo que estamos de alguna manera labrando un camino que nos puede llevar en el futuro a que el tema del arbitraje, yo digo que van a seguir, vamos a seguir teniendo incidentes, no importa lo que hagamos, puede mejorar muchísimo desde el punto de vista técnico. Y con todas estas herramientas que tenemos, como el tema del VAR, ofreciéndolo consistentemente, porque usted me menciona dos partidos que no tuvieron VAR, y acepto, ¿sí? Ofreciéndolo consistentemente, planeando desde el punto de vista presupuestal para que tengamos los recursos para que todos los impuestos tengan VAR, definitivamente yo creo que tiene que mejorar. Presidente, venga, hoy es viernes y aquí estamos el combo de los viernes. En serio. ¿Vas a pasar algo más, Lai? No, 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 no. Quiero hacerle una pregunta real. Y es que a mí me pasa en la casa, a mí Valentina me dice, mamá, ¿por qué el periodismo deportivo? O sea, ¿por qué? Porque te dan tanto palo, porque cada cosa que dicen, ¿a usted le ha pasado, presidente? Porque yo escuché hace unos meses, y es que el presidente Fernando Jaramillo dijo, ya no más, esto no es lo mío, ya no más. Y esto es un tema, así como hoy estamos en una mesa de solo periodistas y decimos, esto lo hacemos con amor y compasión, y yo sé que usted también hace esto por el amor al que tiene el fútbol. Pero realmente hoy viernes, así antes de un fin de semana, antes de cualquier cosa, usted dice, ¿esto es lo mío? ¿Yo voy a hacer algo por el fútbol en este país? ¿O estoy cansado? No, hay días buenos y días malos como en todos los trabajos, ¿sí? Pero es que es más difícil, presidente. Sí, sí, sí es difícil. No, tengo que ser sincero, es difícil. Sí. Pero últimamente he encontrado más días buenos a pesar de los momentos difíciles que he tenido que vivir. Y de que siempre acá hay un chicharrón. Uno llega a la oficina y siempre hay un chicharrón nuevo, siempre diferente, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de lo que estamos comentando hoy, independientemente de que yo no tenga nada que ver con la libertad, ni nunca me voy a meter porque ese día obviamente tendríamos problemas muy serios, ¿sí? Independientemente de todo eso, yo creo que hay días buenos y días malos. Y estoy encontrando más días buenos desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de tener fe que si hacemos las cosas bien, que se trabaja con testidad y transparencia, podemos encontrar unas transformaciones en el fútbol que sean positivas y que todos por primera vez actuemos como un gremio, de alguna manera teniendo en cuenta el interés general y no solo el interés particular. Entonces, hoy soy optimista, mañana pues todo puede cambiar, pero tengo optimismo, tengo optimismo en que los clubes están en un momento importante desde el punto de vista de su filosofía de gremio y un poco más de unión. Soy optimista de una reunión de planeación que vamos a tener pronto y creo que ahí pueden salir cosas buenas para el fútbol. Ahora, no es fácil, son 35 de alguna manera clubes con pensamientos diferentes, pero que creo que están viendo la necesidad de actuar como gremio y de priorizar el interés general. Fernando, una cosita pequeña, es que nos quedó ahí en Salmuera el tema del profesor Juan Carlos Osorio. Para ustedes, ¿qué tipo de consideración o qué tipo de opinión les merece lo que pasó con Juan Carlos en el banco? Se lo pregunté, de pronto no me lo alcanzó a contestar por el tema de que nos involucramos en el tema del Deportivo Cali y demás. En el tema del profesor Osorio, ¿habló con la gente de la América? ¿Ellos se han comunicado con usted? No, no he hablado con la gente de la América al respecto, Pacho. Yo creo que lo que mencioné debe ser ejemplo de respeto por el adversario, debe ser ejemplo de respeto por los árbitros, por supuesto, independientemente de lo que uno piense, del criterio que están utilizando. Entonces, son imagen, son imagen de nuestro fútbol, son imagen de una institución como el América y se debe comportar como tal. Entonces, ahí yo, pues, desde el punto de vista personal, no estoy de acuerdo con ese tipo de conducta. Y desde el punto de vista institucional, tenemos los mecanismos para que se tomen las decisiones en la comisión disciplinaria al respecto de, digamos, de esas actuaciones. Sí, volviendo al tema de la declaración de la noche de Dudamel, que me parece, usted ya tocó el tema arbitral, que eso se va a resolver en los tribunales, pero me parece más grave lo otro, ¿no? Porque él atenta contra el campeonato, contra un empresario, contra un canal, contra el periodismo, contra un equipo. Me parece más grave eso que incluso los árbitros, porque los árbitros es polémico y él reclama y es pataleo que tienen todos los técnicos. Pero lo otro me parece más delicado. No, delicado de Luis Arturo el gol que le dieron a Nacional en tres metros. No, no, pero perdón, el Cali se estaba jugando la clasificación a la final. Espérame, 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 que usted la está enfocando por su lado, usted le va a enfocar por otro lado. No, pero usted está diciendo que eso no es delicado, eso es muy delicado. No, por eso, pero no estamos en debate, estamos con el presidente de la de Mayor. A ver, presidente, me parece gravísimo atentar contra el producto y contra el campeonato, lo que dijo el señor Dudamel. No, no hay duda. Yo, obviamente, estoy en total desacuerdo con eso en la manera que lo expresó, en de alguna manera crear esa incertidumbre sobre esas decisiones arbitrales. Vuelvo a decir, uno puede que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con las decisiones arbitrales. Pero de ahí a extrapolar eso a todo lo que él trato de disinuar, estoy en total desacuerdo. Yo creo que el arbitraje en Colombia ha evolucionado en los últimos 15, 20 años muy positivamente a lo que vivíamos antes. El tema de transparencia, el tema de independencia, creo que es importante. Y yo hoy, por el corto recorrido que llevo acá, creo que hemos superado muchísimas etapas en el fútbol desde el punto de vista del arbitraje. Ahora, si estamos de acuerdo o no con la interpretación arbitral, con el criterio, eso es una cosa totalmente diferente. Pero ya meterle a esto, digamos, de alguna manera cizaña desde el punto de vista de por qué se toman esas decisiones, en eso no estoy de acuerdo. Presidente, esta pregunta, porque hay muchos colegas que están inquietos con el tema de si la DIMAYOR está cocinando o cobrar para el próximo año derechos por las transmisiones de radio o en audio. ¿Cierto? En diferentes plataformas. Ustedes emitieron un comunicado donde decían que estaban pensando qué situación se iba a presentar el próximo año. ¿Cómo va ese tema? Y si tienen ustedes la intención, evidentemente, de cobrarle a la radio para las transmisiones del fútbol el próximo año, porque pues en ningún lugar del mundo pasa eso, ¿no? Sería Colombia el primer país donde eso aconteciera. No, no, no tenemos la decisión. Yo sí emitimos un comunicado en ese sentido, diciendo ya de alguna manera no está en asomedios esa potestad de darle la facultad a uno de transmitir y a otros no, eso no está. Ya hemos visto cómo paulatinamente los periodistas han regresado a los estadios y es tan importante para la difusión del fútbol, porque además sabemos de la importancia no sólo de la televisión, sino de la radio y la gran importancia que tiene la radio. Entonces, para nosotros y para los que estamos en esta industria del fútbol, es muy importante la difusión. Así que lo tenemos que pensar muy bien si de alguna manera ahí se puede monetizar algo que yo no lo estoy viendo por ahora y tomar una decisión para el próximo semestre. Sí. Hay un tema que yo quisiera, no sé, dar un reversazo en torno al comienzo, que me quedó pendiente. Y es, ustedes monetizaron evidentemente la plata que perdió el fútbol durante todo este periodo, si ya se cortó, si ya se paró el chorro con el regreso de los hinchas, cuando se habla del 75% de capacidad de los hinchas ya en las tribunas. ¿Eso se monetizó? ¿Cuánto realmente se llegó a perder? Sí, de alguna manera estamos viendo la luz al final, pero es que lo que se perdió con la pandemia para muchos clubes fue demasiado. O sea, estamos hablando de una suma muy importante de dinero para muchísimos clubes. ¿Sí? Y creo que hasta ahora empezamos un proceso de recuperación que no se va a dar por el 100% del aforo. Yo creo que eso va a tomar un tiempo, unos dos años, para que los clubes se puedan recuperar económicamente, además jugando un campeonato con consistencia, desde el punto de vista de otros ingresos también, que los clubes puedan tener otros ingresos. Así que yo creo que el desangre se paró, pero tenemos que comenzar y estamos comenzando un proceso de recuperación, que por supuesto parte muy importante de ese proceso de recuperación es el tema de asistencia a los estadios. Entonces, que estamos viendo partidos, por ejemplo, como Millonarios, Huila, con 15 mil espectadores. ¿Sí? Entonces, creo que la gente está ápida del espectáculo del fútbol vivido como estábamos acostumbrados a vivirlo y creo que eso va a ayudar a que los clubes se recuperen más rápido, pero va a tomar tiempo. Fernando, ¿qué va a hacer Di Mayor para ponerle, poner en cintura lo que está pasando con el Deportivo Pasto? Los jugadores están compitiendo, entutelando a la institución. Por dicho, estamos viendo en el Pasto algo así como una réplica de lo del Cúcuta Deportivo. ¿Podría usted decirnos qué posición tiene como presidente Di Mayor de esto que es impresentable con un equipo profesional, con una institución como el Pasto? No, Pacho, estos son secuelas de lo que hemos vivido. Son secuelas de tiempo muy difícil. Por supuesto, de que los menores a los egresos y a lo que tienen, de alguna manera, los costos operativos de un club. Por eso he insistido tanto en el tema del fair pay financiero. Por eso, insisto que eso es uno de los pilares de la transformación de nuestro club. El Pasto está vigilado por el Ministerio del Deporte y por las supersociedades, que son los entes que tienen que tomar decisiones al respecto del comportamiento desde el punto de vista de sus equipamientos con los jugadores. de los jugadores, está haciendo un esfuerzo muy grande. Yo personalmente sé que, aunque no parezca, el Pasto está haciendo un esfuerzo grande desde el punto de vista administrativo para cumplirle a los jugadores. Tenían un retraso importante. Ese retraso es un meso. Un meso de salarios. Entonces, creo que, de alguna manera, esperemos que la administración del Pasto, el camino para que, como usted está mencionando, no se vaya a dar. Yo creo que lo peor que nos podría pasar es que tenga un agujero deportivo en el Pasto y sé que muchos están impacientes con ese tema porque, de alguna manera, pues esos inculcimientos se han dado y el Pasto está haciendo un esfuerzo desde el punto de vista administrativo para que, pues, esperemos, yo creo que es una gran plaza. Yo creo que, desde el punto de vista de lo que significa deportivamente, también el Pasto, con su equipo y con su equipo, ha demostrado una interesa deportiva importante. Y, desde el punto de vista institucional, el apoyo es cumplir con algunas condiciones legales que tenemos por el Pasto, que tenemos que cumplir estrictamente. No podemos hacer mucho más diferente a cumplir con esas condiciones legales que tienen que ver con la administración de impuestos. Presidente, dos temas de mucho interés que nos escribe la gente. El tema de la categoría C. Dicen que va muy adelante el tema. ¿Y el Cúcuta Deportivo? Que un año sin el Cúcuta, el próximo año tampoco habrá Cúcuta Deportivo. Categoría C es un tema que, por supuesto, comienza desde el punto de vista del fútbol aficionado y la de fútbol, en donde estamos haciendo un trabajo con ellos para que esa categoría sea de alguna manera del fútbol aficionado. Llega a muchísimos rincones del país. Hay más de 250 equipos, clubes, equipos aficionados que juegan al fútbol aficionado. Es cómo concretamos eso para que haya una categoría C profesional, que no es un tema menor, que es un tema que tienen que definir también los clubes en el seno de la asamblea. Y cómo hacemos ese proceso para que se llegue a un tema, primero, invitacional, y después un tema que podría tener un descenso y un ascenso, por supuesto, de la categoría C a una categoría B. Pero eso es algo que definitivamente tienen que definir los clubes. Ustedes ahí saben que en la categoría B hay clubes que han invertido mucho dinero, que han invertido mucho tiempo en mantenerse, de alguna manera, tener una categoría importante. Pero esa es una decisión netamente de la asamblea y de los clubes que tendrán que tener. Pero sí presentar de alguna manera un formato que permita en el tiempo tener una categoría C profesional con un número de equipos determinados y que en principio sea invitacional y que después pueda tener un descenso. ¡Suscríbete al canal!